Las caricaturas son detonantes para hacer un merchandising, si el dibujo animado en cuestión se vuelve uno de los más aclamados por el público. Esto genera la creación de muchos juguetes que se inspiran en los personajes de dichas caricaturas. Por el otro lado, en internet hay una gran cantidad de videos que muestran a muñecos moviéndose solos como si de una posesión se tratara, emitiendo sonidos por sí mismo que han causado mucho temor para quien lo graba y para quien ha visto esos videos. Ahora fusionamos los dos temas. Te mostraré 15 videos donde los protagonistas son juguetes y muñecos de personajes animados que tú conoces y que probablemente has visto en alguna caricatura que marcó tu infancia. Sin nada más que decir, aquí te muestro. 15 videos de juguetes moviéndose solo, de tus dibujos animados preferidos. Hace 5 años atrás, apareció un video que se hizo viral de un usuario de Instagram que se llamaba Fermimbo. En el video, él nos contaba que había ido a un viaje hacia Estados Unidos y había encontrado esta tienda donde habían juguetes de la mítica película de Toy Story, donde estaban todos los protagonistas que ya conocemos. Y entre ellos, estaba un juguete de Buzz Lightyear. Este, mientras grababa, él sostenía la caja de este juguete. Y se puede notar como el juguete, sin ser manipulado, porque estaba dentro de su caja, movió la cabeza. El dueño del video no supo esto hasta que un fan se lo dijo. Y muchos de ellos catalogaron esto como una actividad paranormal de este tipo. Genuina. Lalalupsi es una clase de muñecas bastante famosa que hasta ha llegado a tener su propia caricatura. Y lo destacable de ellas, es que posee un diseño único y unos ojos de botones. Pues, en un video tomado por una pequeña niña, quien grababa sus muñecas mostrando cada una de ellas, donde se veían muñecas comunes, una Jessie y varias Lalalupsis, mientras ella estaba presentándolas, una de ellas comienza a moverse como si quisiera sentarse. Evidentemente, la niña se asusta al ver esto, y comienza a llamar a su madre, que probablemente no le crea lo que su cámara captó. ¿Quién no conoce a uno de los primeros personajes de Disney que pudimos ver en películas y series animadas en el pasado? Estoy hablando de la pandilla de Winnie Pooh, pero del que te vengo a hablar ahora, específicamente, es del oso protagonista, el oso amarillo que come miel. Este video que vas a ver es acerca de un niño que podemos suponer que está descansando o durmiendo, y este se está grabando. En el fondo, tiene unos peluches, y uno de ellos es un Winnie Pooh. De repente, este comienza a moverse, y la forma de cómo lo hace, te hace pensar que no es un movimiento que se pudiera hacer de forma hechiza. Más bien, parece ser poseído por algo que es capaz de moverlo. Rex es probablemente el dinosaurio más famoso que nosotros conocemos, y también es un personaje que pertenece al grupo de juguetes que Andy tiene en las películas de Toy Story, pues este personaje es protagonista en forma de juguete en el siguiente video. El video es sencillo. Alguien sospecha que algunos de sus juguetes, que en su mayoría son de Toy Story, se movían. Así que esta persona puso a grabar una cámara en frente de ellos para ver qué captaba. Y evidentemente, lo que captó es que Rex podía mover el hocico. Es posible que esta persona sospechara de Rex porque quizás miraba que su boca la encontraba abierta al verlo. Y lo que grabó es la evidencia de que ese juguete era capaz de moverse por sí mismo. Barbie no solo es una marca de muñecas ahora en día. Barbie también tiene películas y series animadas que se han estrenado en el pasado. Y evidentemente, en un top como este, una de ellas no podía estar afuera. Este video ya es antiguo. Un video en donde se muestra a una niña que está jugando con sus muñecas como una niña normal. De repente y sin avisar, una de esas muñecas comienza a moverse bruscamente. Pareciera como que la muñeca quisiera asustarla, ya que ese movimiento de cabeza es bastante anormal. La niña se asusta y el video acaba ahí. No se sabe si esto fue planeado, pero el susto de la niña hace pensar lo contrario. Hace varios años atrás, hubieron algunos videos muy virales en donde se puede mostrar al personaje protagonista de las películas de Toy Story, Woody el Vaquero. En todos los videos que se pudieron ver, se muestra como un muñeco idéntico al de las películas es capaz de moverse cuando nadie lo ve. A veces intentando interactuar con otros muñecos y en ocasiones solo se le ve que se mueve. Pero esto fue muy impresionante porque la forma de cómo este se movía no era de una forma muy casera por así decirlo. Estos videos te engañaban demasiado y te hacían pensar que no eran fake. Sin embargo, la producción de ellos hizo que más de una persona creyera en estos. En este puesto te tengo que hablar primeramente del video en cuestión. El contexto es el siguiente. Un grupo de niños está grabando la velocidad que ellos tienen al armar una torre de vasos para medir el tiempo y evidentemente, como recuerdo, es ahí que vemos un mueble que de repente se levanta un muñeco de peluches así de la nada. Este muñeco tiene dos teorías de quién podría ser, ya que en la cámara se ve difuso. El primero es que sea Charlie Brown y se dice eso porque no se le ve pelo al juguete. Y la otra es que sea Jesse de Toy Story. Y es que al tener el cabello amarrado se genera esta forma a la cabeza y también tiene el cuerpo blanco. Muchos piensan que este es el personaje en cuestión. Te presento a Franklin. Es probablemente que no lo conozcas porque es de una serie animada ya bastante vieja. Ha habido un remake en los últimos años pero el original es el que estás viendo ahora. Franklin es una tortuga que tiene dos cosas características. Un gorro rojo y una pañoleta roja en el cuello. Te digo esto porque son detalles que verás en el muñeco protagonista de esta actividad paranormal. El video sucedió hace casi una década atrás. Es acerca de un niño que de casualidad está explicando en un video que su tortuga se mueve sola. Y en eso que dice esas palabras la tortuga en realidad se mueve sola. Esto causa que el infante y el que graba bote la cámara y salgan corriendo del susto que se llevaron. ¿Quién no conoce la mascota de Disney? El ratón más famoso de todo el mundo Mickey Mouse quien ha aparecido en diversas series animadas que han evolucionado al transcurso del tiempo. Pues en este video tú verás un cuarto de lo que puede ser un adolescente o un niño y de repente se ve como un armario se mueve y se abre y pareciera ser que hay un Mickey detrás de este movimiento. Un Mickey que se asoma y creo que al darse cuenta que está siendo grabado vuelve a cerrar. Un hecho que a cualquiera lo puede asustar. Una de las primeras caricaturas famosas que se recuerdan en la infancia temprana es sin duda alguna Dora la Exploradora. Una caricatura que en sus aventuras te enseñaba algo de inglés. Su popularidad fue tanta que su merchandising llegó a muchos hogares en forma de muñecos y peluches de la protagonista. El video que estás a punto de ver es corto y también está grabado con mala calidad pero lo que observarás está claro. Se puede ver como una niña está probablemente arreglándose y en la mesa de este espejo hay una Dora Exploradora y de repente ésta voltea la cámara pero la niña no se inmuta. Probablemente porque no la vio o quizás este sea un video arreglado. Las muñecas de Monster High no se quedan atrás. Su marca ha sido tan aclamada entre el público infantil que una serie animada salió hace ya años atrás pero una de sus muñecas generó controversia y un video muy misterioso en los tiempos de auge. El video es simple es de una niña que se cree que ganó una muñeca de estas otros piensan que su madre se la compró así que ella se dispone a grabarla. Lo curioso de esto es que la muñeca jamás ha sido manipulada todavía estaba dentro de su caja pero se ve claro que la muñeca procede a mover su cabeza y se cree que probablemente la chica que grabó el video no se dio cuenta así como en otros videos ha sucedido. Ustedes juzgarán el siguiente video la protagonista de nuevo es una muñeca de Lala Lupsi desde el primer video que se vio de ella fue tan viral que las personas comenzaron a sospechar que las muñecas de este tipo estaban poseídas el video que están viendo se cree que la muñeca se mueve por sí misma pero esto generó un poco de polémica y la gente comenzó a sospechar que a pesar de que no se vea que sea manipulado con hilos o algo por el estilo no se compara con cualquier otro video pues el que graba no se inmuta y eso es bastante sospechoso para pensar que este video de este personaje pueda ser real aunque no lo crean este personaje icónico de McDonald's no simplemente es una estatua que está sentado en muchos establecimientos donde venden esta hamburguesa también ha tenido su propia serie animada y hace 11 años atrás apareció un video mítico que hace recordar que a veces las estatuas no simplemente están paradas en este caso sentada el video se grabó en la noche con cámara de seguridad apuntando a esta estatua de repente dejó la pose que lo caracteriza ese sentado cruzando las piernas y su mano estirada le dio ganas de ir al baño y se movió así de simple no hay otra explicación en el lado paranormal los casos de muñeco poseído son variados pero casi nunca un muñeco de una caricatura tiende a tener un protagonismo a lo largo del tiempo es por eso que la muñeca poseída de Elsa que no es necesario darle una presentación porque ya todos la conocen tiene un puesto aquí allá por el año 2013 una familia en Texas recibió como regalo de navidad una muñeca de la princesa Elsa de Frozen desde ahí hasta el momento en donde Emily tuvo el valor de contar la historia habían pasado varios años ella cuenta que mientras tenían a la muñeca sucedían cosas en el hogar pero lo impactante se da cuando en la infancia esa muñeca había sido utilizada y hablaba en el idioma inglés y de repente comenzó a hablar en el idioma español y al revisarla por si había algún desperfecto se dieron cuenta que no tenía ni baterías ellos quedaron helados porque toda la infancia fue usada como cualquier juguete y emitía el sonido sin baterías esto hizo que votaran a la muñeca solo para darse cuenta que al día siguiente esta estaba en un banco en la sala sentada esto asustó mucho a la familia y decidieron votarla de nuevo pero ahora envuelta en una bolsa cuando esto pasó ellos se fueron de viaje y cuando regresaron se dieron cuenta que la muñeca estaba en una esquina en la puerta de su patio ellos ya no sabían qué hacer y hablaron con expertos pero al final se la dieron a alguien quien la amarró en un auto y se cuenta que mientras esto pasaba la muñeca por si solo emitió una risa que duró medio minuto y eso fue lo último que se supo de la muñeca maldita de Elsa pero ¿por qué está Choque aquí? ¿será que este tiene un dibujo animado? la realidad es que sí existe un dibujo animado pero es canónico solo en las películas y exactamente aparece en una escena de la primera película donde Andy está viendo esta serie animada el video en cuestión ya lo he tomado hace años atrás y es acerca de un coleccionista de muñecos de villanos de películas donde nos está mostrando su colección se pueden ver bastantes personajes y en una esquina está el mítico muñeco un Chucky macabro con un cuchillo que repentinamente se mueve a un lado generando temor a su dueño regálame una like si el video te ha gustado compártelo con todo el mundo dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más videos de caricaturas y videojuegos y no olvides activar la campanita para que no te los pierdas nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!